¿Qué tal amigos de Canal 6? Nos encontramos una vez más en Vique Café, en esta ocasión con Sabdiel. Soy un compositor y cantante de aquí del Estado de Hidalgo, en mi haber tengo tres discos. ¿Cómo nació ese amor o esa pasión por dedicarte a esto? Empecé como por ahí de los 8 años a cantar, a tocar la guitarra como ahí de los 14 y a componer mis primeras canciones por ahí de los 16. Ahora tengo 27 años, sin embargo que yo me dedique a la música como tal fue a partir de que salió mi primer disco y eso sucedió hace 4 años. Recientemente estás promocionando... Huyamos, este disco que tenemos aquí, es mi segundo material, son 12 temas, todos son de mi autoría. La gente que pueda presenciar esta presentación, ¿qué es lo que podrá encontrar? Sin duda la columna vertebral de mi proyecto es la diversidad, la diversidad del género. Si bien el pop es lo que abraza todo la música de Sabdiel, tú puedes encontrar fusiones desde el funk, el latin funk, el bossa nova, cosas un poco más anglo como el estilo John Mayer y Jack Johnson, cosas un poquito más de folk mexicano como guapangos, etcétera, etcétera. A la gente les quiero comentar que el disco que estoy próximo a sacar es un proyecto alterno a mi camino como Sabdiel. Próximo a salir en todas las plataformas digitales a partir del 6 de abril. El disco se va a llamar Dicen por ahí y son 10 canciones. Puedes compartir tus redes sociales. Aparezco como Sabdiel Music en todas, Twitter, Facebook, Instagram, en Spotify también me pueden encontrar ahí. Tenemos 26 fechas entre abril y junio. A la gente de los alrededores puede acompañarnos en el lugar donde más les quede. Nos puedes dar una probadita de algún tema. No me importa saber lo que piensas, ni por qué lo hiciste. No entiendo a qué diablos volviste. Bravo, bravo. La gente de Hidalgo ya esté pendiente de las presentaciones de Sabdiel, por qué no, de otros estados que nos puedan estar sintonizando, nos puedan estar viendo. No se pueden perder a Sabdiel presentando su nuevo material discográfico y pues nos estamos viendo a la próxima. Saludos a todos, que Dios nos venía. Gracias. Gracias.